La senadora Xochitl Galvez, claro que puede estar la senadora Xochitl Galvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Galvez que se retire al lugar que le corresponde, porque está violentando la responsabilidad. Pero insistiré. Permítame, permítame señor senador, a resguardo le pido por favor que ponga el orden, no, este senado no es un centro de diversiones, no podemos permitir que existan expresiones de esa naturaleza. A cualquier senador se le permite hacer, le pido al área de resguardo que retiren a esa mampara o esa botarga, por favor. Gracias. 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 No puede... La senadora Xochitl Galvez, claro que puede estar la senadora Xochitl Galvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Galvez que se retire al lugar que le corresponde, porque está violentando la responsabilidad. Nos corresponde a las senadoras y senadores actuar con absoluta prudencia, con absoluto respeto a la investidura que tenemos. La mesa directiva lo hace y se comporta con respeto con cada una de ustedes. Adelante, senador. Continúe, senador Noé Castañón. Adelante, senador. Adelante, senador Noé Castañón. Le pido a la mesa que abra el reloj para que continúe el orador, por favor. Le pido a la mesa que abra el reloj para que continúe el orador, por favor. Que la indicación que usted dio sea reconsiderada, toda vez que nuestra intervención a través del senador Noé Castañón debe ser atendida por el pleno. Y en este momento, la descripción que hace la senadora Xochitl Galvez de un ejercicio regresivo y dinosáurico, pues hay que darle su margen de manifestación. Gracias. Así es, y por eso se detuvo el reloj. La mesa mantiene al límite de la congruencia y del decoro moral una conducción flexible. Adelante, señor senador. Gracias, presidente. Pero aún así, insistiré.